La polla es la polla, ¿no? Vale, nos seguimos con la pared, en el centro Parece que esperamos desde la esquina ¿Cuál es la polla de ese búho o qué? Vamos Vale, tú miras de la derecha, ¿vale? Yo me encargo de aquí Vamos 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 Acérdate Mario, acérdate, acérdate la casa Tira, y van dos Y yo Tira, y van dos Mierda Muerto Perdona, ¿es una mía? ¿es una mía? Eso que no puede haber Ahí en el muro, ahí en la ventana Vale Es que es de movimiento Si pasa alguien por delante Hostia Que fuerte tío Si, caña ¿Todo que es el tesoro o que?